Opiniones a favor y unas pocas en contra ha traído consigo la aprobación de la ley que prohíbe el uso de JUCA en lugares públicos al cuestionar a las residentes en la provincia de Sánchez Ramírez. Estos afirman estar de acuerdo con la prohibición. Yo lo llevo en preso porque ahí fuman droga y todo eso, le llevan a la JUCA. Sí, yo estoy 100% de acuerdo en que la JUCA, desde que se comenzó, el uso de la JUCA tenían que haberlo quitado hacía muchos años porque eso yo nunca he estado de acuerdo. Que las autoridades salgan atrás de ellos porque eso es una vagabundería, eso no se sabe lo que le meten a eso, si es droga, si es perico, si es marihuana, eso no se sabe qué es. ¿Por qué gracias a usted está de acuerdo que se haya prohibido la JUCA? No, no, que haga JUCA, Tony, para fumar, este inmundo. ¿Y usted está de acuerdo con que se haya prohibido la JUCA? Bueno, yo estoy de acuerdo con que la prohiban también, porque la gente con eso que está embullando, y ahora mismo este personaje, ya los drin y las cosas no venden nada si no es JUCA que venden. Ya la bebida no le da beneficio, más que la JUCA. ¿Y usted está de acuerdo? Por mí es que la quiero usar que la JUCA, no me atreveso. Eso es una pérdida total y a la sociedad lo tiene invadido, a la juventud, y estamos de acuerdo que eso 100% se elimine, porque eso se llama salvar vidas. ¿Es una situación para la juventud de aquella vía, del país entero? Claro que sí. ¿Por qué? Eso lo está destruyendo a nosotros los jóvenes. Recordamos que la penalidad por incumplir con la ley va desde 5 hasta 15 salarios mínimos. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.